La alegría de mi canto La alegría de mi canto Siempre llueva Llevaré canciones de amor Con el alma descalza voy Te daré un rayo de sol Y si muero será por hoy Cuando quieras te doy la luz para que pueda brillar Si estás perdida en la noche te vuelva yo a encontrar Ofrendo a mi corazón que se niega a padecer Cuando pierdas la fe la esperanza te daré Te daré, te daré Te daré, te daré Soy canción de la sabana Soy agua que limpia tus entrañas Soy la selva que se quema Selva que se quema Aunque en el alma siempre llueva Siempre llueva Llevaré canciones de amor Con el alma descalza voy Te daré un rayo de sol Y si muero será por hoy Llevaré canciones de amor Con el alma descalza voy Te daré, te daré Te daré un rayo de sol Y si muero será por hoy